Bueno, es un desafío que por supuesto conlleva una enorme responsabilidad, pero que de alguna manera uno supone siempre estar preparado, sobre todo por el cargo que me toca ocupar desde el 19. Así es, como usted lo plantea, una responsabilidad muy grande. Contento, pero a su vez consciente de que voy a tener la responsabilidad de seguir los pasos, Marcelo, de terminar esta gestión que hoy él encabeza y que yo acompaño. Pero creo y espero, le pido a Dios que me dé la sabiduría para estar a la altura de las circunstancias. Bien, ¿cómo lo ha tomado la decisión o digamos la confirmación? Porque de hecho hay un ofrecimiento que se acepta. ¿En qué posición lo encuentra? ¿Cómo lo ha tomado eso? Es una posición, digamos, buena. Nosotros quienes estamos en el día a día cerca de Marcelo sabíamos que esto en algún momento podía pasar. Marcelo es un gran político en nuestro departamento, una persona también reconocida en la provincia y teníamos por ahí la esperanza de que el gobernador en ese espíritu federal que él tiene vea hacia el interior y Marcelo era una de esas personas que él podía convocar a su gabinete. Así que, en el fondo, sabíamos que esto podía pasar. Bien, ¿cuál sería el primer mensaje, digamos, al pueblo de la Costa Riojana, el que lo ha elegido como vice y que ahora lo va a tener como intendente de ahora en más? Porque siempre, bueno, la incertidumbre lógica de saber qué pasará ahora con el cambio, ¿qué mensaje le deja para ellos? No, yo quiero llevar un mensaje de tranquilidad a la comunidad que no va a haber cambios grandes, no va a haber recién los planteos de Marcelo. Desde el punto de vista político y en cuanto al gabinete, toda la gente que hoy está trabajando va a seguir trabajando, salvo el caso de Miguel, que ya lo explicó él. Todos van a tener la oportunidad de trabajar, así que desde ese punto de vista, la tranquilidad. Y a la comunidad también, la tranquilidad y, por supuesto, pedir que acompañen. Y mi compromiso de brindar lo mejor de mí, las 24 horas del día durante estos dos años que me quedan de gestión, para terminar, como yo le decía, esta gestión que encabeza Marcelo y que yo acompaño. y que cuando lleguemos al final sea una gestión exitosa y que hayamos trabajado por el bien de la gente en nuestro departamento y por el departamento en general. Gustavo, vamos a estar en contacto a partir de ahora ya como jefe comunal, así que bueno, que sea con todo el éxito este periodo, este tiempo que va a estar al frente del Ejecutivo por el bien del pueblo costeño. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Gracias por darme este momento. La palabra del Vice Intendente.